que se enfrentan a golpes y uno de ellos termina asfixiando al otro hasta que sus compañeros los separan. ¿Ha llegado la violencia a grados superlativos en las escuelas del país? Desconozco el video, no he tenido la oportunidad de revisarlo, sin embargo me ha tocado ver videos de esta naturaleza que desafortunadamente abundan en las redes sociales y abundan en el YouTube o en el Internet. Parece que el tema de la violencia, si bien no es exclusivo de esta época, tiene nuevos instrumentos de difusión que hacen que haya mucho más información y que al mismo tiempo puedan generar mucho mayor proclividad en la atención que generan estos medios masivos, especialmente los electrónicos, para que niños, adolescentes, adultos conocen de este tipo de situaciones, se puede generar una mucho mayor proclividad a la violencia, conocer este tipo de información, al mismo tiempo nos permite estar más alertas y sin duda alguna tomar mucho mayores medidas a las que se han tomado en otras ocasiones o en épocas anteriores. Yo reitero, de la literatura que yo conozco, el fenómeno del bullying se ha diagnosticado con mucha mayor puntualidad en las últimas fechas, pero no es un tema reciente, es un tema del tipo de violencia que existe en una sociedad determinada. De tal manera que me parece que hay que tomar esta información que hoy se divulga como un área de necesidad para que la política pública, la ley, los distintos instrumentos que puedan tener los poderes ejecutivos y las propias autoridades a nivel de las escuelas, especialmente los padres de familia, se tome cartas en el asunto. Tanto como dando información que evite la violencia, cerrando filas todas las autoridades con los padres de familia y especialmente involucrando una cultura de la no violencia en toda la capacitación y la enseñanza que le podamos dar a los niños, a los adolescentes y obviamente a los adultos. Gracias a ustedes.